maxwell es el antagonista de la precuela y hoy en día muchos lo tienen en el papel de víctima de pobrecito mira su carita cuando en realidad si es un villano y su mentalidad claramente apunta a que continúa haciéndolo pasó de ser un chico débil y de personalidad noble a este desgraciado narizón mentiroso y egoísta pese a todo lo ya mencionado para muchos maxwell continúa siendo un tipazo y en este vídeo abordaremos el por qué puede ser así y sobre todo si vale la pena ser main maxwell en el 2024 primero que nada y como dato curioso es que muchos creen que maxwell es el único personaje sin una w en su nombre pero maxwell era un nombre falso pues su verdadero nombre es william carter así que la maldición de los w continúa presente la comida favorita de maxwell es la langosta una de las comidas más poderosas del juego pero también exótica y deliciosa como buen conocedor del arte culinario que soy ese simple dato me basta para darle puntos extra a maxwell y decir que si vale la pena jugar como él pero eso sería un insulto para el personaje pues antes de que existieran los reworks árboles de habilidades y más cosas maxwell era de los personajes más curiosos y únicos dentro del juego con sus 75 de vida para muchos podría dar la impresión de no ser sino un mero hues con un libro pero no podrías estar más equivocado pues con ese cerebrote con 200 de sanidad cualquiera podría intuir que ese libro no es algo normal el famoso codex ombra es el libro místico y ancestral del que no tenemos conocimiento como llegó al mundo real sólo se sabe que william lo encontró en un tren el cual haría impacto con otro tren de un circo y pese a que el lore de donde estar together de vez en cuando varía maxwell no tiene idea de quién sea el portador original o cómo llegó a sus manos fue sólo una coincidencia del destino de buenas a primeras lo usó para hacer despegar su carrera como mago lamentablemente con el tiempo se daría cuenta de que ese libro servía para más que trucos baratos después de don starp maxwell continúa en posesión del codex ombra lo cual me ha llevado a teorizar que este libro está ligado al alma de su portador y continuará formando parte de él mientras siga con vida y por qué digo esto pues bueno al usar el codex maxwell puede invocar marionetas de sombra con su mismo físico para que puedan hacer tareas por él por supuesto no son infinitas pero con los dos minutos que duran los hace valer bastante una vez invocados en cierta área no se alejarán de ella en una distancia de 4 por 4 tors primero tenemos a estas sombras chambeadoras las cuales tan pronto como las invoques comenzarán a chambear ya sea talando madera o minando piedra todo esto sin tener que crear a merms o enseñarle a unos tontos puercos cómo hacer su chamba cada que se les olvida son tan eficientes que incluso con una pala sacan el tronco que se queda en el suelo ningún seguidor es capaz de hacer esto tal habilidad convierte a maxwell en uno de los mejores recolectores de recursos en todo el server por supuesto no es ilimitado pues su sanidad se merma al invocarlos pero ya con todo lo demás dicho seguro no se te ocurre quien haga mejor estos trabajos maxwell lleva quitando chambas a otros personajes desde tiempos inmemorables y esto considero es un punto fuerte a tomar en cuenta para ser main maxwell de ti siempre se espera que uses a tus trabajadores para apoyar en el servidor y si esto no te apetece es mejor seguir buscando aunque tranquilo todavía queda más de qué hablar las siguientes sombras que maxwell puede invocar son las duelistas que aunque tengan 20 de daño no creo que necesites más pues puedes invocar a varios e incluso existirán modificadores de daño los que estás viendo en pantalla y con dichos modificadores pueden llegar a ser letales si los invocas sin tener a alguien con quien pelear se irán de inmediato y habrás gastado sanidad en vano no olvides usarlos cuando sea necesario ahora esos 75 de vida que posee maxwell ya no parecen un detrimento cuando tomas en cuenta que no requieren temblar combate físico por supuesto que lo puede pero sin necesidad de hacerlo puede igualar la capacidad de wolfgang para exterminar jefes y superar por mucho a wikfrid como te darás cuenta de maxwell también se espera que sea un gran soporte en los combates pues aunque no entable combate es extremadamente útil en las peleas de jefe pero si te gusta más el combate mano a mano y donde no tengas que pensar en nada que no sea presionar la f bien insano entonces maxwell no es para ti o eso parece pues aún nos falta una habilidad que complementa a estos duelistas la prisión de sombras permite a maxwell encerrar cualquier tipo de entidad desde enemigos comunes jefes y hasta jugadores el tiempo varía entre ellos siendo 24 segundos para las criaturas 12 para los jefes y 6 en pvp sobra decir que esta habilidad es un complemento para los duelistas pues de esta manera inmoviliza a los enemigos para que los duelistas puedan hacer el mayor daño posible sin tener que lidiar con el movimiento los pilares no producen ningún tipo de estuneo daño bufo o de bufo sobre nosotros o los jefes su única función es encerrar al enemigo y lo logra con creces pudiendo inmovilizar incluso a los enemigos voladores estos pilares no sólo son de gran ayuda para ti sino para tus compañeros también pues en ese periodo por muy corto que sea se les pueden aplicar curaciones y bufeos para de esta manera darle la vuelta a una pelea que parecía perdida o por otra parte inmovilizar a un enemigo muy molesto ya para este punto te pudiste dar cuenta de cuál es el uso general de este personaje pero si aún no te queda claro vamos a ver su última habilidad las trampas de sombra son unas mariposas que maxwell puede invocar y se quedan encajadas en el suelo durante tres días del juego al activarse hace que los enemigos y sólo los enemigos ya que los jefes son inmunes entren en un estado de pánico por 12 segundos son perfectas para lidiar con hordas pero debido a su tiempo de vida es difícil avistar cuando pueden ser realmente usadas así que terminan siendo inútiles la mayoría del tiempo y brillan más en las manos de jugadores precavidos capaces de prever ciertas situaciones con una precisión impresionante el uso que más le puedes dar es para convertir a los monos y a los conejos en su versión de las sombras esto puede servir para conseguir mucho pelo y sobre todo combustible de las sombras ya que estos enemigos convertidos por la trampa siempre soltarán un combustible de las sombras he estado trabajando en unas granjas eficientes para esto pero mis resultados pese a ser satisfactorios requieren muchos recursos en cuanto tenga la trampa perfecta la pondré en un short así que les agradecería que se suscribieran para estar atentos a él o si tienen la posibilidad de hacerlo también apoyando al canal uniéndose como miembros o dando las gracias si les fue de gran utilidad algunas de mis guías o vídeos créeme que eso me ayuda mucho a seguir trayendo más contenido y continuar haciendo crecer a la comunidad ya terminando con este gran personaje maxwell posee dos estructuras únicas el sombrero de mago y el cofre de mago al abrirlos notarás que éstas poseen slots de inventario y éstos son compartidos o sea que si colocas 40 parades en el cofre de las sombras no importa qué tan lejos estés siempre tendrás acceso a ellas desde el sombrero también si tienes al chester sombrío puedes acceder a ellas la dimensión de las sombras se comparte entre estos tres objetos y sólo puede existir una dimensión sombría por server toma en cuenta que las cuevas son en teoría un segundo server sin importar que ambas se hosteen en la misma máquina por ende al acceder a las cuevas no tendrás acceso a la dimensión de las sombras en la superficie sino que tendrás la de las cuevas yo creo que sólo entre el sombrero y el cofre se complementan ya que chester es mejor convertirlo en su versión fría a esta habilidad dimensional podemos sumarle que maxwell puede leer los libros de wicker bottom hay algo que este hombre no puede hacer aparte de demostrar sentimientos ir a terapia llevar una relación duradera y respetuosa maxwell puede hacer de todo por ende siempre se espera que sea las bajo la manga de los supervivientes la navaja suiza el papá del server no es fácil a veces ser este personaje porque al saber todo lo que pueda hacer la gente siempre espera un papel protagónico de él y quizás tú tienes la misma personalidad de maxwell y aborreces el contacto social por ende puede que nunca llegues a rascar el potencial de este personaje y nunca experimentes el ser un maxwell de estear si este es tu caso quizás maxwell no sea la mejor opción para ti y te sientas cómodo con otro personaje que posea algunas de las cualidades del buen max yo siempre tomo mis veredictos tomando en cuenta que este es un juego online y quizás en solitario maxwell si sea una buena opción aunque si eres de los que no domina la insanidad dentro del juego créemelo maxwell definitivamente no es para ti y ocupas más experiencia dentro de la constante para poder curtirte es común ver a jugadores veteranos siempre poner en lo alto a maxwell porque si lo está pero cuando empiezas a jugar donde estar together el juego nunca te enseña de manera correcta a lidiar con la sanidad y se convierte entonces en algo que debes evitar aunque eso cambiará la próxima semana cuando les venga a enseñar cómo lidiar con esta mecánica y sacarle todo el provecho que puedas entonces vale la pena ser main maxwell en el 2024 si si posees un conocimiento más o menos base del juego y no tienes problemas en ser un personaje que en su mayoría se dedicará al soporte y a hacer las chambas entonces este es tu personaje vámonos